¿Cómo es el Daymond System capaz de realizar esta maravilla sobre el rostro? Pues emplea los materiales más modernos y la tecnología más avanzada. Los novedosos alambres de tecnología espacial tienen función de memoria y vuelven muy despacio a su forma original. Al contrario de los ganchos convencionales que son fijados a los dientes bajo una presión muy fuerte, el Daymond System utiliza aparatos de ortodoncia especialmente diseñados que permiten que los alambres se deslicen y se muevan libremente. Una ventaja adicional es el diseño innovador de la más reciente generación del Daymond System. Este diseño aporta a los pacientes un aspecto más natural. Ahora los ortodoncistas ejercen 100 veces menos presión sobre cada diente. Esto ayuda a la dentadura a sanar y a crear más espacio y una forma de arcada dental de forma más natural para evitar el aqueñamiento de Daymond. Las últimas investigaciones científicas que utiliza las más avanzadas tecnologías de la imagen demuestran claramente las ventajas de mover los dientes mediante fuerzas que trabajan en armonía con el cuerpo. Empleando las fuerzas biológicas del cuerpo, los dientes y los huesos se pueden mover a la vez, creando una sonrisa y un aspecto del rostro más naturales. Con los tratamientos de ortodoncia tradicionales, a este paciente se le hubiesen debido extraer los dientes, resultando su sonrisa más estrecha y su cara más chata. El Daymond System mejora visiblemente la estética del rostro, estruando el crecimiento y la maduración del paciente. Yo solamente esperaba que mi diente se endelejara, pero el resultado es mucho mejor de lo que yo pensaba. Después de tan solo un mes y medio llevando el aparato de ortodoncia, noté el cambio en mi habla y en el aspecto de mi dentadura. Mire, ahora puedo sonreír mientras que hablo con usted. Yo antes no era capaz de esta simple reacción, y por eso el resultado es increíble. Estoy orgullosa de haberme sometido a este tratamiento. Antes me sentía complejada por mi sonrisa, y mientras envejecía, el aspecto de mi boca iba cambiando. Este cambio demuestra claramente la edad. Claro que después de la corrección de dientes, cambia el aspecto físico, no, pero sin darse cuenta también cambia algo dentro de ti misma. Y es la confianza que tienes en ti misma. Y ahora, cuando entro en una habitación donde hay otras personas, me comporto de otra forma. Me siento más libre. Para mí el aspecto más importante a la hora de corregir la dentadura de mis hijos fue el hecho de que adquiriesen más autoconfianza. Yo creo que eso es muy importante. El aspecto físico determina de qué forma otras personas perciben a mis hijos durante toda su vida. De verdad, mis dientes derechos me hacen sentir muy orgulloso, pero antes era más bien tímido. Ahora soy más abierto y me siento más seguro. Creo que tener unos dientes derechos utilizando el Dain System es una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer para sus hijos. Es un regalo para toda la vida. Todos los pacientes que ustedes acaban de ver han recibido un tratamiento totalmente diferente al tratamiento de ortodoncia tradicional. El Dain System ofrece a los pacientes un nivel de cuidado de máxima calidad para sentirse mejor y más cómodo en un periodo de tiempo más corto. Además, mejora su aspecto físico de un modo extraordinario. Bueno, con el Dain System efectivamente ha llegado el futuro.